Son daños materiales invaluables que registran los vehículos a tener que sortear los baches y socavones, como el que se encuentra en la calle de Xochitl, casi esquina con Bustamante en el corazón de la capital oaxaqueña. Ahí, los automovilistas con impotencia, al ver que sus autos se atoran, exigen a las autoridades arreglen las calles, pues no hay excusa para no hacerlo, ya que ellos, día con día y puntualmente, pagan sus impuestos. Pues muy crítico, porque apenas abrieron y no taparon bien el agujero, ahora ya con esas aguas se está haciendo más grande. Pues a chingar los amortiguadores, las llantas, la alineación, todo eso. Gracias. Pues tiene que arreglarlos, porque toda la lana se lo quedan los canijos y uno que se madrean nuestros coches y tenemos que pagar todo. Los choferes del transporte urbano lamentan que las autoridades lo único que no perdonan son las infracciones, las cuales son demasiado altas, pero estas no se ven reflejadas en el mantenimiento de las calles. Es que está muy mal por parte del municipio, ya que ellos sí, pues ahora sí que nos barren parejo con las infracciones, infracciones que son demasiado caras, muy altas y la verdad es increíble que no tengan para poner un foco en un semáforo o no arreglar los baches. Como estas declaraciones, podemos escuchar un sinfín de molestias, pues aseguran que los únicos que pagan los platos rotos son ellos mismos, cambiando la suspensión de sus coches, las muelles, las llantas o cualquier otra refacción. ¿Qué son estos rocabones? Mal, malísimo, vamos como los cangrejos para atrás. Gáñan la suspensión de los vehículos, y estamos pagando tan caro la tenencia y todas esas cosas. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.